Hoy, ya le están pisando nuestros pies, los honraré, me buscaré. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya le están pisando nuestros pies, los honraré, me buscaré. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya le están pisando nuestros pies, los honraré, me buscaré.